Esto es Jugando con la Gente. Bueno, aquí estamos una vez más, amigos, Jugando con la Gente, en este caso con Raúl Granillo Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Vamos a hacerle tomar un sobre para que pueda participar de este programa. ¿Qué momento? ¿Es la primera vez? Es la primera vez, sí. Digo, ¿que recibe el sobre o que participa de un programa de esta? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vas porque yo quiero que te vayas. Bueno, amigos, como verán, el lugar de nuestro participante ha quedado vacío y el pozo ha quedado vacante. ¿Qué premio es el sobre o que Raúl Granillo Campo, señor locutor? Una candidatura multiprovincial para ser miembro del Congreso por cualquier provincia. Una invitación a un ágape de gala, tenedor libre, con pizza, con champán, con Carlos y con la Boloco. El mailing del 1% que lo votó en Capital para que pueda agradecerles personalizadamente. Una serenata de bombos a cargo del Tula para iniciarse en el folclore peronista. Una visita con estadía a un lugar desconocido. Una unidad básica. Bueno, esto es así, es lamentable, pero la semana que viene seguimos aquí, jugando con la gente. Jugando con la gente. Unidad básica. Unidad básica. Gracias por ver el video.